La primera actividad establecida por el Tribunal Supremo Electoral es la designación de jueces electorales que inicia este miércoles 29 de mayo. Pero desde cuando puede inscribirse la población, preste atención. A nivel nacional y en el extranjero, se ha dispuesto 45 días continuos del empadronamiento masivo. Desde el viernes 31 de mayo hasta el 14 de julio. Deben empadronarse, son los y las jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años hasta el 20 de octubre. También los y las ciudadanas que hayan cambiado de dirección de su domicilio para que se les asigne un recinto electoral cercano a su domicilio. Para conocer quiénes serán los candidatos a senadores y diputados, se establece como plazo máximo a los partidos el viernes 19 de julio para la presentación de sus listas. Y se abre un periodo de 25 días para impugnar a los candidatos. Respecto a la campaña, esta puede iniciar desde el 3 de julio. Y la propaganda en medios de comunicación se extenderá desde el 20 de septiembre al 16 de octubre, tres días antes de que la población acuda a las urnas. Así, la población votará el 20 de octubre. Los tribunales departamentales tendrán 7 días para dar a conocer sus resultados oficiales. Y luego el Tribunal Supremo Electoral tendrá un plazo similar, es decir, que se proclamará al ganador de las elecciones el 3 de noviembre. La transmisión rápida de actas es un instrumento de transparencia del Tribunal Supremo Electoral. En ese sistema, los actas son enviados directamente a una base de datos de cuándo los ciudadanos pueden bajar los actas. Gracias.